En un tremendo fin de semana, al sábado, así que se viene preparando la chica cumbia allí Rodríguez junto a los echados adelante para traerle otro tremendo aporte musical para que usted pueda disfrutar y bailar a esta hora en el Revolcón, en el cumpleaños del amigo Jair Cortés Así que, amigos y amigas, vaya preparándose, vaya buscando su pareja porque viene otro tremendo aporte musical, el cual va a ejecutar la chica cumbia en esta oportunidad el tema que lleva como título, Gaviota Herida Ay, 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 ay Ay, ay Hola Ay, ay, ay Donde yo paseara la playa, y me encontré una gaviota, herida que no volaba, que dio las dos a la rota Allí mojada en la arena, la maltrataba en las olas, y me miró con tristeza, se había quedado muy sola Salí a pasear a la playa, y me encontré una gaviota, herida que no volaba, que dio las dos a la rota Allí mojada en la arena, allí mojada en la arena, la maltrataba en las olas, y me miró con tristeza, se había quedado muy sola Me da la joya O sea, yo como yo, todo es así, le di mi mano, amiga, y mi calor, todo lo dested, y me curré las heridas El tiempo pasó, ya voló, quiso volver a su niño Desde que el día ya se marchó por rumbo desconocido ¡Buen sonido! Mi alma dolida pensando en su adiós y yo Quisiera volver a abrazarla y no sé dónde fue Y detrás del rostro divino que dejó su amor Por cargancarla lo he podido de mi corazón Mi alma dolida pensando en su adiós y yo Quisiera volver a abrazarla y no sé dónde fue Y detrás del rostro divino que dejó su amor Por cargancarla lo he podido de mi corazón ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero agarrar este sentimiento con el ir, venir de la sola Y que las carencias del tiempo te recuerden que no estás sola Y complicada es esta vida Hay amores que tengo en él Y otro que a todos nunca olvidan Porque amarte es una condena Porque amarte es una condena Quiero agarrar este sentimiento con el ir, venir de la sola Y que las carencias del tiempo te recuerden que no estás sola En la vida Qué complicada es esta vida Hay amores que tengo en él Y otro que a todos nunca olvidan Porque amarte es una condena Esta herida ¡Adiós! 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 Y la liberé de esa condena Me siento que no ha sido que se fue Y tengo la esperanza que un día vuelva Porque la quiero volver a ver ¡Adiós! ¡Adiós! Yo la liberé de esa condena Y tengo la esperanza que un día vuelva Porque la quiero volver a ver La chica cumbia, aquí Rodríguez ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias, Kike! ¡Gracias! 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 de la sola, y que las caricias de tiempo, te recuerden que no estás sola. Qué complicada es esta vida, hay amores que te envenenan, y otros que a todos nunca olvidan, porque amarte es una condena. Quiero agarrar este sentimiento, con el ir, venir, de la sola, y que las caricias de tiempo, te recuerden que no estás sola. Qué complicada es esta vida, hay amores que te envenenan, y otros que a todos nunca olvidan, porque amarte es una condena. Aunque sea feo, pero lo quieren. ¡Ay, garrafo! ¡Ay, garrafo! ¡Ay, garrafo! ¡Ay, garrafo! ¡Ay, garrafo! Yo la liberé de esa condena, y tu tócupas y no te cerré, y tengo la esperanza que un día vuelva, porque la quiero volver a ver. Yo la liberé de esa condena Y tengo la esperanza que un día vuelva Porque me quiero volver a ver Y tengo la esperanza que un día vuelva Y tengo la esperanza que un día vuelva ¡Bravo! 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 ¡Añi Rodríguez! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Póngale ahí! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!